¿Qué pasa si no hubiésemos protestado? ¿Qué pasa si no hubiésemos protestado? Pues ahora vamos a poner área chica, área larga y punto penalti, me imagino, no sé cómo lo van a hacer ahora. Pero vamos, de momento estamos contentos porque las que conocemos, que nunca sabremos si conocimos todas, han sido sobreseídas y esperemos que a partir de ahora se medite más. Porque, claro, uno se queda así, ¿no? La casa es sobreseída y pues no ha pasado nada. ¿Y qué sabemos si ha pasado o no? Yo soy profesor, imaginaros que padres y madres se enteran de que a profesores de sus hijos y de sus hijas le multan por escandaloso. Ahora, ¿quién va a explicar a esa gente que yo lo que hacía era pedir un derecho? Hay que tener más cuidado con esas sanciones.